Yo soy Andrea Marín del Colegio JJ Rebollo, curso 5º B del Grupo 4. Y hoy os voy a presentar al Andalus, yo por lo menos con mi compañero Antonio David. Hola, mi nombre Antonio David y os voy a presentar al Andalus. La conquista musulmana puso fin en el Reino Visigodo en el año 711. Al Andalus se fragmentó en Reinos de Taifá en 1031. La vida en Al Andalus fue más urbana. Se desarrolló una próspera agricultura, comércila y artesanía. La ciudad musulmana estaba informada por una enarañada reina de callejuelas. La Alcazaba era la fortaleza donde amplía el gobierno. Había baño público por el aseo de la población. Hola, soy Aldana Bernal y hoy os voy a presentar a los Reinos Cristianos del Norte, yo por lo menos con mi compañero Fernando. Hola, hola, soy Fernando y yo también voy a presentar a los Reinos Cristianos del Norte. El rey era el que mandaba en el reino y mandaba a las tropas a las batallas. Los caballeros eran personas que protegían al rey y al pueblo contra los atacantes. Las iglesias románicas eran estructuras con paredes muy gruesas y ventanas muy chicas. Las iglesias góticas se caracterizan por sus grandes ventanales de colores con los cristales de colores muy, muy llamativos. Las puertas en arco y su gran luminosidad. Las iglesias románicas eran estructuras con paredes muy, muy llamativos.